¡Hola a todos! Acá estoy haciendo un nuevo video para mi blog en www.logic.net Hoy tengo estas dos PCs de un mismo cliente, las cuales presentan una falla bastante similar. Según lo que me dijo, esta la estaba usando y se apagó súbitamente. Luego de esa apagada, el cliente cuando la intenta iniciar, no arranca porque tiene una pantalla azul antes de que cargue el logo de Windows. Esta otra sucede algo muy similar, tiene un pantallazo azul, pero aleatoriamente, o sea, se está usando y pasados unos ciertos minutos, tira el pantallazo azul. En ambos casos lo que vamos a hacer es revisar exactamente cuál es la falla y si realmente es como me dice el cliente. Y si llegara a ser así, posiblemente esté debido a un sistema operativo no oficial, es decir, esos que se llaman desatendidos, las cuales tiran esos pantallazos azules por los drivers que extraen, que son drivers genéricos, y no son drivers particulares para cada placa de cada PC, sino que intentan poner drivers que funcionen con la gran mayoría de placas y de esa forma se logra hacer una instalación mucho más cómoda. Vamos a analizar entonces la falla, vamos a arrancar por esta y vamos a ver si corresponde a lo que me dijo el cliente con lo que la PC hace. Bueno, como ustedes sabrán, a mí siempre me gusta, antes de encender las PCs y de ver las fallas, abrirlas para ver en su interior así una inspección visual general. Por empezar, lo que vemos es que está llena de tierra, tiene tierra ahí en la base, en los cables, sobre la superficie del disco rígido, bastante cantidad de tierra, incluso en los cables y en, obviamente, el cooler y el mother. Allá, al lado de la memoria RAM, los capacitores están bastante llenos de tierra. Parte de esta inspección visual es ver si se detecta alguna falla, alguna anomalía en el mother, algún componente electrónico inflado, quemado, pero aparentemente no, está todo bárbaro. Lo que sí tiene una tierra impresionante, ahí en el disipador, abajo del cooler, impresionante. Así que, posiblemente, la causa del apagado que tuvo esta PC, la cual originó ese pantallazo azul que el cliente me dice, puede ser un problema de temperatura en este caso. También, estos días estuvo haciendo mucho calor, acá por esta zona, y que, generalmente, cuando son muchos días de calor, las máquinas intentan poner todos sus coolers a la máxima revolución para enfriar, y si los coolers están con tierra, empastados, y no tienen el aceite correcto, no llega a enfriar lo suficiente, y el mother, por precaución, corta completamente la energía para evitar cualquier daño con respecto a altas temperaturas. Como pueden ver, ahí la fuente, la ventilación de la fuente también, está completamente llena de tierra, pelusa. Así que, lo primero que vamos a hacer antes de encender la PC, es pegarle una aspirada. Para eso vamos a intentar sacar los elementos, todos los componentes, para poder aspirar con mayor comodidad, e incluso vamos a ver si tiene pasta disipadora en la base del disipador, y en la superficie del procesador. Acá incluso la memoria RAM tiene bastante tierra, y eso puede estar generando algún falso contacto en los pines de cobre del propio mother. Entonces, vamos a hacer una limpieza general, una aspirada general, y después vamos a encender para ver qué temperatura se está manejando. Luego de hacer la aspirada general, tanto de cooler, cables, como de la base del gabinete, ya la conectamos, conectamos mouse, conectamos teclado, y vamos a hacer entonces la primera iniciada, para ver exactamente cuál es la falla. Los coolers giran, ahí tenemos el logo de Windows XP, bueno, ahí ya tenemos un error, ahí tenemos un reinicio, aparentemente esa es la falla, no era una pantalla azul, como el cliente me había dicho, en esta PC, ahí tenemos un error, y SAS.exe, y nos está iniciando, y ahí se reinicia. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, en estos casos, es iniciar apretando la tecla EP8, y ahí, fíjense que ya sale el menú de arranque, en el que vamos a utilizar la opción que dice modo seguro. Ahí va a arrancar la PC, en lo que se conoce como el modo prueba de fallos. Vamos a ver si nos deja iniciar, o si nos tira el error ese del SAS.exe. El menú se está iniciando, bienvenido. Ahí estamos. La PC arranca perfectamente. Así que en modo prueba de fallos, la PC arranca. Lo que vamos a hacer ahora entonces, es, vamos a restaurar el sistema a un punto anterior, para ver si se soluciona la falla del SAS.exe. Antes, me gustaría ver si tiene, como yo sospechaba, un sistema operativo desatendido. Para eso vamos a ir a clic derecho sobre mi PC, propiedades, y ahí nos va a decir qué sistema operativo tiene. Y evidentemente, tal como lo sospechaba, ahí se puede apreciar claramente. Vamos a hacer un zoom con la cámara. Ahí dice, Windows Wolf. Microsoft Windows XP, profesional, con Service Pack 3, pero Wolf. Ahí está la causa de todos los problemas. Ahí podemos ver que tiene un AMD Sempron, LE1250, a 2.21 GHz, con un módulo de 1 GB de RAM, de los cuales tenemos disponibles 896 MB, y el resto dedicados a la placa de video en BOA. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este caso, es reiniciar, restaurar el sistema a un punto anterior. Para eso pueden ver otro de mis videos en el que muestro cómo hacerlo. No voy a explicar, simplemente lo voy a hacer. Ahí tenemos restaurar el sistema. Bueno, nos dice que no se puede hacer en modo prueba de errores, así que lo que vamos a hacer es introducir un CD de Windows XP, la copia del Windows oficial, y desde ahí vamos a poder hacer la restauración del sistema. Bueno, voy a mostrar un poquito el tema de las grabadoras de esta PC. Como pueden ver, tiene dos unidades, una Samsung arriba y una LG abajo. internamente, la Samsung está conectada a través de un SATA, y abajo la Samsung es IDE, y se puede ver perfectamente el conector gris. Samsung SATA y LG IDE. Cuando yo vine a arrancar la máquina, apretando la tecla suprimir, llego a esta pantalla, la cual me muestra acá el disco rígido, acá me muestra la unidad IDE, y acá me muestra la unidad SATA. Esta vendría a ser la LG, y esta vendría a ser la Samsung. Cuando yo voy a la parte de boot, allá arriba, para iniciar, me dice que la prioridad es la unidad de CD-ROM, pero me está indicando, como pueden ver, la unidad IDE, y no la unidad SATA. Yo desde acá, si apretó Enter, no puedo cambiarla, dado que me da el floppy, el disco rígido, y la unidad de CD-ROM IDE. Yo he introducido el CD en la Samsung, en la SATA, por lo tanto, voy a tener que ir a la pantalla anterior, a la parte de CD-ROM DRIVES, y desde acá, cambiar como primera unidad, la unidad SATA, en vez de la IDE. De esa forma. Ahí está. Ahí cambiamos la unidad SATA. Ahora, cuando vamos entonces a Boot Device Priority, tenemos la TST, que es la Samsung SATA. Ahora sí, guardamos los cambios, vamos a Exit, Exit and Side Change. Me pregunta si estamos de acuerdo, le ponemos que sí. Y ahora sí, deberíamos arrancar, entonces, con el CD que introducimos en la unidad Samsung. Vamos a cargar entonces el Highlands Boot en lugar del Windows XP, porque no me deja poder reiniciar a través del Windows XP. Entonces, acá que tenemos el Highlands Boot, vamos a arrancar con el Mini Windows XP, y desde este vamos a ver si nos deja restaurar, dado que en modo prueba de fallos no nos dejaba, y eso sea probablemente una deficiencia producto de un sistema operativo desatendido. porque yo he hecho la restauración a través del modo prueba de fallos sin ningún problema con otras versiones de Windows XP, y en este caso con esta distribución Wolf no me dejó, por lo tanto no tuvimos opción que instalar el Highlands Boot en la unidad de CD-ROM, o de DVD, mejor dicho, iniciar, bootear a través de esa unidad, y cargar el Mini Windows XP que nos trae el Highlands. Bueno, la mejor opción para esta PC es formatear, antes acá estoy copiando los archivos del usuario a una partición D que ya tenía, así que vamos a formatear e instalar Windows XP oficial con Service Pack 3 que pueden ver el link por acá, se los dejo también por acá arriba, y vamos a instalar los drivers correspondientes a esta máquina, mejor dicho, vamos a instalar los drivers adecuados al Mother que tiene todas las placas integradas para esta máquina y no como esta versión de Windows XP Wolf que trae los drivers genéricos. Y después de eso la máquina debería andar en perfectas condiciones así que ya estaba hecho el backup, después traemos todo el disco D al disco C, de la partición D a la C y ya tenemos la máquina en perfectas condiciones. Así que, bueno, ahora vamos a ver la otra PC a ver qué error tiene y si tenemos que hacer un formateo también como estamos haciendo en esta máquina. No tuvo sentido restaurar sistema porque ese error digamos iba a volver a salir o sea, es emparchar el problema. cuando ya empieza a tirar errores es porque hay archivos que están malos el registro debe estar sucio entonces lo mejor para hacer un buen trabajo es formatear e instalar todo absolutamente de nuevo con una versión oficial de sistemas operativos Microsoft. Bueno, y en cuanto a la otra PC ahora vamos a desarmarle vamos a hacer el procedimiento que hicimos en esta. ¡Gracias!